Señora, ya volví. Compré la lavandina y compré algunos productos también que faltaban. Dale, dale, anda a limpiar entonces. Eh, ¿no me va a dar la plata? No, Yamila, no corresponde. Sí, te va a dar la plata. Quedate tranquila, Yamila. ¿Cómo no le vas a dar la plata? Pobrecita. ¿Cuánto gastaste? 8.000. Toma, toma un poquito más por las dudas. Todo sube todos los días. Gracias, voy a limpiar. Sí, sí, anda a limpiar. ¿Vos le vas a pagar todos los productos de limpieza que gasta esta chica? Pero podemos, 8.000 pesos, lavandina, cojo, deja todo bien. Es algo que yo no lo sé hacer y vos tampoco lo vas a hacer. Si vos no limpias nada. No, es su trabajo, le pago para limpiar. Pero por supuesto, ¿quién va a limpiar? Yo lo voy a limpiar, trabajo todo el día. ¿Cómo se administra una casa? Ahorrando productos de limpieza. Pero ahorrando productos de limpieza, nosotros podemos, mi amor. ¿Sí podés? Por favor, para algo trabajo. Vamos, dale, entonces pagale los productos de limpieza. Por supuesto que se los voy a pagar. Señor, no sabe lo que pasó. Nos quedamos de nuevo sin productos de limpieza. Quería pedirle si tenía un nudo de plata. Pero, Yamila, ayer te di plata para lavandina y para otros productos de limpieza. Bueno, ya terminó. Te di ayer, Yamila, todo bien, pero te di ayer los productos de limpieza para la plata, para todo eso. Solo voy a comprar lavandina. Está bien, solo lavandina. Sí. Bueno. No me tiene que dar todo. Bueno, pero cuida un poco por eso. Entonces, la señora tiene razón. No, no voy a comprar. Bueno, está bien. Pero tratará que se dure. ¿Eh? Bueno, ahí vengo. Vale. ¿Por qué no vendrán hasta mí los sanduiches de miga? No entiendo. Señor, no sabe lo que pasó. Me quedé sin lavandina de nuevo. ¿Otra vez sin productos de limpieza, Yamila? Pero, no, no lo entiendo. Pero, Yamila, escuchame una cosa. Hace dos días que me pediste plata. Te di ayer y te di antes de hacer plata. Y no, señor, no entiendo lo que está pasando. Yo la estoy usando, la uso y cuando la vuelva a agarrar, estás vacía. Pero, no, Yamila, no podés gastar un litro de lavandina cada media hora. No se puede vivir así. No soy el banco de la nación. Tenés que tratar de entender, tenés que tratar de cuidar los productos. Entonces, ¿qué va a pasar? La señora tiene razón. Una pinchada la de la botella. ¿Cómo van a estar las botellas pinchadas, Yamila? ¿Qué me estás tomando por tonto? No, señor. No, señor. ¿Me estás tomando el pelo? No. ¿Eh? ¿Ves? Por favor, cuida el dinero y cuida las cosas. Es lo único que te pido. Por favor, te pido. ¿Eh? Tomá, Yamila. Tomá la plata. ¿Eh? Y la próxima vez lo pagás vos, ¿sabés? ¿Eh? Sí, señor. ¿Qué pasó, mi amor? Nada, nada. No pasó nada. No. No me parece que te pusiste en el mes. No, no, no. No es una juega de tato. Señores, escribo esta carta para informarles que he decidido irme de esta casa. La realidad es que tengo mucha vergüenza de lo ocurrido con los productos de limpieza y no quiero causarles más problemas. Me voy y dejo el puesto a otra persona. Gracias por el trabajo. Hasta siempre. Llamo. No puedo ser. No, 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 no. Llamo, lllamo, 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 lllamo. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? ¿Llevió la carta? Sí. Escuchame, pará. Escuchame, tranquilicémonos. Yo sé lo que pasó, Llami. No, 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 no. El fraticón, lllamo. ¿Entonces la señora quiso boicotear mi trabajo? No, la señora está muy estresada. ¿Está loca la señora? No, está estresada, está cansada. ¿Cómo va a estar loca? No. Vos tranquila, no pasa nada. Tranquila. Tranquila, yo quiero que trabajes, que estés tranquila, que estés vos todos tranquilos. ¿Vuelo? ¿Vuelo entonces? Sí, volvés, volvés. Estás cansada, estás estresada. No pasa nada. No, gracias.